Antes de que lo digas, sí, este video es una referencia a los Jojos, ahora ya puedes comentar algo original en la caja de abajo, porque como todos sabemos, absolutamente todo en esta vida es una referencia a Jojos Bizarre Adventure, hasta respirar es una referencia a los Jojos, y si no sabes que es, no te preocupes, que la fanbase de este manga slash anime estará más que complacida en adoctrinarte en su culto hasta que veas Jojo Referencias por debajo de las piedras. Ya en serio, desde la publicación de su primer volumen en 1987 hasta la fecha, Jojos Bizarre Adventure se ha vuelto uno de los mangas más influyentes del medio, y como prueba de ello están las numerosas obras artísticas inspiradas en el trabajo de Hirohiko Araki, desde música, pasando por animes, mangas, cómics y, lo que nos trajo el día de hoy, videojuegos. Así que en esta ocasión te traigo una serie de Jojo Referencias a Jojos Bizarre Adventure encontradas en diferentes videojuegos, solo que antes de iniciar debo aclarar que este video contendrá spoilers de… básicamente toda la serie. Sin más preámbulos, empecemos. Comenzamos este video con uno de los juegos más icónicos y fabulosos de la generación pasada, Bayonetta, que hablando de la bruja de Umbra, Bayonetta puede invocar una gran variedad de demonios que la asisten durante sus Climax Attack, uno de ellos siendo los Little Devils, 5 demonios con personalidad propia y con un número escrito en la frente de cada uno, quienes nos recuerdan bastante al stand de Guido Mista, Sex Pistols. En Bloodstain, un indie inspirado en Castlevania, Miriam, la protagonista, puede hacerse con un accesorio equipable llamado Máscara de Piedra, cuya descripción dice, una Máscara de Piedra que alguna vez usó un jefe tribal durante los sacrificios rituales, similar a la Máscara de Piedra de Phantom Blood. Hablando de Máscaras, el hiperventilador luce muy similar a la Máscara de Entrenamiento de Joseph de la parte 2. Y por último, al final del juego, puedes desafiar a un NPC llamado Orlock Dracul y, tras su derrota, le dará a Miriam un fragmento con la habilidad Stand Still, que le permite detener el tiempo, al igual que el vampiro metrosexual favorito de todos los vicuriosos. Y aprovechando la breve mención a Castlevania de hace rato, cabe mencionar que la saga del Clan Belmont y asociados posee una gran variedad de alusiones a Jojo's también. Por ejemplo, en la biblioteca de Symphony of the Night se puede encontrar una Máscara de Piedra al igual que en Curse of Darkness, con una apariencia mucho más parecida a la que se encuentra en Jojo. En Harmony of Dissonance, no aparece una Máscara de Piedra, pero sí una sub-arma llamada Sacred Fist, que si la usas, sin un Spell Book activado, el prota gritará, así como el Star Platano. Mientras que en Area of Sorrow, se puede obtener un alma llamada Guardián Cañazo, que hace que un demonio aparezca detrás de ti y golpee salvajemente mientras grita. Y en Castlevania Dawn of Sorrow, uno de los personajes principales, Zephyr, utiliza habilidades para detener el tiempo junto con cuchillos, al igual que Dio. Y, por si esto no era ya de por sí bastante obvio, Zephyr incluso grita Y ahora pasamos a otra saga de videojuegos plagada de Jojo Referencias. Danganronpa. En Trigger Happy Havok, el delincuente Mondo Owada es un homenaje a Yosuke Higashikata, y la primera ejecución del juego, los mil golpes, tiene a Leon Kuwata siendo golpeado mil veces con pelotas de béisbol, similar a como Yolín Kujo derrota a Mirashon en la parte 6. En la secuela Goodbye Despair, el personaje Teru Teru Hanamura menciona que la gente puede saber si otros mienten por el sabor de su sudor, así como Mami Mafia. En una ocasión, otro de los personajes, Monokuma, ataca a otro personaje con lo que parece ser una parodia de Heaven's Door, Y en la tercera parte, Killing Harmony, uno de los personajes, Gontu Kokuhara, afirma que una cosa que escuchó que hacen los caballeros es emprender aventuras para encontrar máscaras de piedra. Y ahora pasemos de hablar de una saga con la que no estoy tan familiarizado a una de mis franquicias de videojuegos favoritas, y que me ha costado más controles que cualquier otra, Dark Souls. Empecemos hablando de uno de los trajes más icónicos de esta serie. Según el libro de arte del juego, el diseño del set de espinas se originó a partir del concepto del desafío de los 77 anillos, en el que los combatientes deben derrotarse entre sí y usar los anillos de metal de cada enemigo, aumentando el peso que soportan a medida que avanzan. En el juego, puedes hacerle frente a un boss llamado Iron Golem, en compañía de un fantasma blanco llamado Black Iron Tarkus, quien comparte muchas similitudes con el personaje homónimo de Phantom Blood. Y ya que estamos en eso de los jefes, en Dark Souls 2, puedes encontrarte a un boss llamado Executiners Chariot, quien originalmente se iba a llamar Silver Chariot, en honor al stand de Jean-Pierre Polnareff. Y, más que una referencia, diría que es una similitud, pero aún así cabe destacar que en Dark Souls 3 hay un jefe conocido como High Lord Walnir, quien tiene un aspecto parecido al stand Justice de Enya de la parte 3. Devil May Cry es igualmente otra de mis sagas favoritas, pero no encontré tantas referencias como creí que habría, pero creo que es necesario mencionar que el diseño de los enemigos conocidos como The Nobodies del primer Devil May Cry, o mejor dicho, el diseño de sus máscaras, están basados en, adivinaste, la máscara de piedra de Phantom Blood. En Dota 2, el héroe Faceless Void hace una de las poses de Dio mientras usa su habilidad máxima Chronosphere, que detiene el tiempo y, casualmente, también tiene hebilla de cinturón con forma de corazón. Eso sin mencionar que, durante las pantallas de carga, Phantom Assassin realiza la icónica pose del buen Jonathan. En Dungeons & Shadow Over Mistara, el diseño y nombre de la ladrona, Moria, si se selecciona su nombre predeterminado, posiblemente se basó en Maria de la parte 3. Uno de los logros de Genshin Impact se denomina literalmente como Gold Experience Requiem, en honor al stand de Giorno Giovanna, que consiste en derrotar a un Stonehide Lawachurl antes de que su forma fundida expire. Kaiser Knuckle tiene un jefe llamado Azteca, que posee una máscara verde, y creo que para este punto no creo que sea necesario remarcar las similitudes entre este y los hombres del pilar. En Madfather, hay un personaje que se asemeja bastante a la versión joven de Dio llamado Blond Youth. Incluso, el autor cita en su perfil que el personaje es llamado Dio por algunos. Ahora que lo pienso, Dio es posiblemente el personaje más referenciado y citado de todo Jojos. Y como no, el tipo es prácticamente un meme andante. Todo lo que dice y hace es memorable, y para reforzar esto, incluso en un título tan mainstream como lo fue Marvel vs Street Fighter, los desarrolladores se las arreglaron para parodiar el icónico diálogo de Dio sobre los panes en el final de Omega Red, en el que Ken le pregunta a Omega Red cuántas vidas has terminado, a lo que Omega Red solo responde sonriendo y diciendo que ¿cuentas el número de respiraciones que has tomado? Hablando de otros títulos de Capcom, no sé si considerar esto como una referencia, pues es más bien una inclusión directa, pero en Monster Hunter 3G hubo un evento en el que podías desbloquear un martillo basado en Crazy Diamond que podía curar a tus aliados, y una máscara basada en Harvest que te permitía recolectar dinero constantemente. No estoy muy seguro si en Naruto hay homenajes concretos a Jojos, pero por lo menos puedo decir que en la serie de Ultimate Ninja, durante el jutsu imitación de sombra de Shikamaru Nara, los personajes se ven obligados a realizar la famosa pose de Jonathan con un efecto especial de fondo. Pero Naruto no es el único ninja que ha referenciado a la obra de Araki, pues en Ninja Gaiden, para ser más exactos, en el trasfondo de la ronda 6 en la versión arcade del juego, se pueden ver pequeñas máscaras de piedra como adornos de pared, así como murales de los 4 hombres del pilar. Hasta ahora hemos visto una cantidad considerable de videojuegos que referencian a Jojos, pero, creo que la saga de videojuegos que más similitudes comparte con esta franquicia es Persona, pues ambas series tratan básicamente sobre un grupo de personajes que pueden invocar espíritus chocarreros con habilidades especiales. No obstante, únicamente pude encontrar 3 referencias sólidas en esta saga. Una de ellas yace en Persona Q, durante una de las cinemáticas en las que el cast de Persona 4 posan como varios personajes de Jojos. En Persona 4 Arena Ultimax, una de las líneas de Kanji después de vencer a Mitsuru es, y por último en Persona 5, una de las preguntas que te pueden hacer en clases es ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el segundero parece que deja de moverse? Y una de las opciones a responder es, como no, The World. Aunque, por alguna extraña razón, esta referencia fue removida de la versión Royal de Persona 5. Curiosamente, no fue ATLUS la compañía encargada de elaborar uno de los títulos más reminiscentes de Jojos, sino Capcom, quienes desarrollaron el título de Heritage for the Future junto con Resident Evil 2, y es por ello que los programadores escondieron un pequeño easter egg que alude tanto al juego como al manga dentro del juego. Prueba de ello, en la comisaría puedes encontrarte con un casillero que tiene el nombre de Jojo escrito en él. Incluso, para el remake del 2019, la referencia se conservó. En Shin Megami Tensei Strange Journey, existe un arma llamada The Cursed Sarai, que es descrita como, la espada de Anubis que enloquece a la gente, siendo esta descripción una referencia a Anubis de la parte 3. Y volviendo a hablar del mayor antagonista de la serie, dos personajes de School Girls, Valentine y Peacock, son un homenaje a Dio Brando. Valentine por un lado puede detener el tiempo y lanzar cuchillos, y Peacock, por el otro, puede dejar caer una planadora sobre sus oponentes, aunque es muy raro. Y otros dos personajes de School Girls también rinden homenaje a Jotaro y Dio por medio de sus paletas de colores, siendo estos Big Band y Elisa. Street Fighter es igual otra de esas franquicias de videojuegos que le debe bastante a JoJo's, y refuerza la idea de que todos en Capcom, colectivamente, aman esta serie tanto como nosotros, pues varios de los combatientes de esta franquicia homenajean a los personajes de la serie. Para empezar, el diseñador principal de Street Fighter 2, Akira Nishitani, declaró en una entrevista con Polygon que el concepto de la capacidad de Dalsim para estirar sus extremidades proviene de la técnica Zoom Punch. Y en otra entrevista, con el productor Noritaka Funamisu, reveló que, para la apariencia de Guile, se inspiró en Polnareff, Rose, por el otro lado, se basó en Lisa Lisa, Yuri Han tiene cabello y ropa similar a la de Jolin, y Seth, en Street Fighter 5, reutiliza algunos de los movimientos de Dio y Jotaro del juego de Heritage for the Future. En el primer juego de Suikuden, el emperador Barbarossa le da una espada llamada Prack a uno de sus generales, siendo esta una referencia a la espada que Bruford le entrega a Jonathan en Phantom Blood. La afición por JoJo's va más allá de los programadores nipones, pues varios artículos cosméticos hechos por fans de Team Fortress 2 rinden homenaje a JoJo's Bizarre Adventure y fueron tan exitosos que Valve los volvió oficiales. Dichos artículos son una gorra de nombre Starboard Crusader y una chaqueta llamada Star Platinum, siendo estas parte de la vestimenta de Jotaro en la parte 3. Al igual que Street Fighter, Tekken es otro juego de peleas que le ha rendido varios homenajes a JoJo's en más de una ocasión. En su entrevista con la revista Edge, Katsuhiro Harada, director de la serie, admitió que el peinado y el nombre de Paul Phoenix se basa en el de Paul Nareff. Los guantes de combate de Kazuya Mishima se parecen mucho a los de Star Platinum y en Tekken 7, Claudio Serafino posa de manera similar a Dio. En Terraria hay un conjunto llamado Armadura Stardust que permite al jugador convocar a un guardián Stardust y el jugador puede ordenar al guardián que se mueva y ataque a los enemigos. Dentro del juego móvil de defensa de torres de Battle Cats, hay una unidad super rara conocida como Delinquent Cat, que puede invocar una criatura similar a Star Platinum. En The Binding of Isaac, las apariencias de Pompadour Baby y Crazy Ghost Baby se basan directamente en Yosuke Higashikata y Crazy Diamond de Diamond is Unbreakable. Incluso, JoJo se las ha arreglado para aparecer en clásicos de Newgrounds, para ser más concreto, en The Henry Stickmin Collection, pues en Completing the Mission, una de las escenas de falla del juego hace que Henry active su spirit form, llamado Reference, y en una escena diferente, tres matones imitan la danza de la tortura de Bento Aureo. Como los demás juegos de pelea anteriormente mencionados, King of Fighters, o mejor dicho, sus peleadores, se diseñaron en honor a varios de los protagonistas de JoJo's. El caso más notorio de ello siendo Benny Muran y Kaido, cuya apariencia está basada en la de Polnareff. Por el otro lado, Rugal, el villano principal de los dos primeros juegos, usa un atuendo similar al que portó Dio en Stardust Crusaders. El ataque Earring Bomb 2 Hard Attack de Leona es una obvia referencia al Bites the Dust de Killer Queen, y su otro ataque, Grateful Dead, es una referencia al stand homónimo de la parte 5. Toho es una serie de juegos oscura y bastante desconocida en el mundo mainstream de los videojuegos, pero que resguarda una cantidad colosal de JoJo referencias como pocas. Para empezar, en el sexto juego, The Embodiment of Scarlet Devil, el jefe final, Remila Scarlet, cita la famosa frase de Dio sobre los panes, y creo que ya sabes cuáles. Y hablando de Dio, Sakuya y Sayoi, una sirvienta que le es leal a la vampireza Remilia, es un completo tributo al personaje, ya que puede detener el tiempo y lanzar cuchillos a la vez. Mientras que en Double Dealing, una de las Spell Cards de Sakuya, le permite borrar el tiempo, respectivamente el presente y el futuro, de las balas circundantes, y así borra las balas, lo cual es una clara referencia al villano de la parte 5, Ventureo, y su poderosísimo stand, quien y The Toho Project nos pasamos a Travis Strikes Again No More Heroes, que solo incluye una referencia, pero bastante buena, pues durante la pelea con el señor Doppelganger, en su segunda y tercera fase, el hace varias poses de JoJo, mientras intentas encontrar al verdadero señor Doppelganger, que hablando de jefes en Undertale, la cita de Matt Dummy, futil, es similar al moda de Dio, que también significa inútil, sin mencionar que Matt Dummy, también lanza repetidamente cuchillos durante la batalla contra ti. Puede que no sea un jefe tal cual, pero uno de los logros de Antorus, la incursión del trono ardiente en World of Warcraft, se llama Stardust Crusaders, que consiste en conseguir 20 motas de poder titánico en menos de 5 segundos, y luego derrotar a un jefe llamado Argus. En Yakuza 0, durante una de las peleas de jefes de Goro Majima, se encuentra con un personaje llamado Joe Amun, y después de derrotarlo, Majima se preguntará cuál es el problema de ese tipo Joe, y habla sobre cómo la experiencia fue una aventura bizarra, en el sentido anglosajón de la palabra. Y por último, la JoJo referencia más reciente encontrada en un videojuego, se encuentra en Cyberpunk 2077. Resulta que, de la variedad de poses disponibles, que los jugadores pueden seleccionar en el modo fotografía del título, hay una titulada This Bizarre Pose, una no tan sutil referencia a la pose de Shisa en Battle Tendency. Ahora, Cyberpunk será recordado de ahora en adelante, por sus referencias al Magnum Opus de Hirohiko Araki, aparte de los bugs, claro. Y eso ha sido todo por hoy, quizá te estés preguntando por qué volví a hablar de JoJo's, después de tanto tiempo, desde el último video en el que hablé sobre cualquier anime, anime, y es precisamente por ello que lo hice. Con el paso del tiempo, mi canal se ha alejado cada vez más de hablar sobre cine, series y animes, y me he enfocado exclusivamente en los videojuegos, pero me gustaría volver a hablar de anime en el canal, y pensé que esta sería una buena forma de empezar. Quién sabe, tal vez haga un video en el futuro similar a este, pero con Berserk, aunque probablemente solo me la pase hablando de Dark Souls de nuevo. Pero hey, mientras tenga algún pretexto para hablar sobre Berserk o Dark Souls, eso ya es una victoria en mi libro. En fin, si te gustó este video, suscríbete al canal, dame un like, activa la campanita, sígueme en Facebook y Twitter, y mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!